Pre-mini. Así, entre los 8 y 10 años, psicológicamente, debe divertirse haciendo baloncesto. Integrarse en el grupo. Aceptar normas y respetarla. Mejorar su autoestima a través de la mejora de su habilidad y al refuerzo de los adultos. Físicamente deberán ir mejorando su coordinación y su equilibrio, su capacidad para percibir mejor los espacios y el tiempo. Todo ello siempre jugando a baloncesto. Técnicamente, como fundamentos individuales, el trabajo de uno contra cero para mejorar la técnica individual global. Trabajar el uno contra uno en situaciones de ventaja para el ataque. Conceptos defensivos sencillos e introducción al reglamento. Y como fundamentos colectivos, dos contra cero pasándose el balón para anotar... Iniciando el dos contra uno, leyendo ventajas y desventajas... Y el juego tres contra tres en creación, donde aprendan a tomar decisiones y respetar los espacios. En esta etapa, ya nos debemos plantear cómo debemos jugar en ataque. Todos abiertos, no estar cerca del balón... El jugador con balón siempre buscar la canasta para anotar... Si no se puede, pasar el balón. Los entrenadores debemos estimular a que el jugador tire sin que sienta miedo al fallo. En defensa, deberá saber buscar a su par y mantenerlo.